hola trulenquero comenzamos nuestro vídeo de palacio y palacete del casco viejo de bilbao estamos justo en la calle de los ticales esquina con ribera frente al mercado de la ribera y cómo no vamos a comenzar nuestro tour con los palacios y palacetes de casco viejo frente al edificio que se considera el palacio más antiguo es del siglo 16 del siglo 16 palacio de harán destaca por el escudo de arma encima de la puerta y los dos y 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 El segundo palacio a destacar en el casco viejo de Bilbao es el Palacio de Llón o Palacio de la Bolsa. Es un palacio barroco del siglo XVIII y decir que su sobrenombre de la Bolsa le viene no porque fuera aquí donde estuviera la Bolsa de Bilbao, sino porque existía una ferretería desde el siglo XVIII hasta las inundaciones de 1983, en la que ya con el tema de las inundaciones tuvieron que ser retiradas. Y ahí lo conocen por la Bolsa o Palacio de la Bolsa, haciendo esquina de las calles de la Pelota, de calle El Perro. El tercer palacio de importancia en el casco viejo es el Palacio de Mazarrero. Detrás de nosotros destaca sobre todo el escudo de arma y decir la importancia de este palacio es que es donde nació el almirante Mazarrero, uno de los mejores navegantes con los que ha contado las flotas españolas hace muchos años. Decía que en esta calle, en la de Vita Barrieta, es donde empezó ya a hacerse varios palacios y casas residenciales en aquella época, donde empezó ya con lo que era el ensanche de la vida de Bilbao, de la vida de Bilbao, el ensanche de 1483, que es el que se fue a expandir, a expandir, o se fue yendo, hacia el área. La calle de Vita Barrieta, que es lo que estábamos diciendo que era una de las calles más importantes, encontramos esta casa. Esta casa es la casa más vieja de la villa de Bilbao, datada desde la misma fecha de la fundación, en el 1300, desde el año. Palacio de Vita Barrieta, en la misma calle, del mismo nombre, está lo que es el Palacio o la Biblioteca Pública, Palacio de Vita Barrieta, que actualmente alberga lo que es la Biblioteca Pública, siendo uno de los centros culturales más grandes de todo Bilbao. Pública. ¿Dije Pública? ¿Lo dijiste Pública? No, 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 Pública. ¿Tú viste casi? Pero, ¿no dijiste? ¿Dijo Pública? ¿Dijo Pública? 12. ¿Dijo Pública? Pues, alberga actualmente la Biblioteca Pública, Pública, no Pública, siendo el centro cívico más grande de todo Bilbao. Uno de los otros. ¡Precioso! ¡Precioso! Palacio de Gortázar, Palacio de Barrocos del siglo XVIII, mandado a construir por la familia Gortázar en esta calle, en la calle Correo, ya que era la zona que se consideraba más rica, o sea, de la gente más adinerada de la ciudad. El Arenal, lo que contaba con el Arenal. Destacada de su fachada, como vemos en el fondo, su escudo de armas. Y una que haya una casa preciosa. Ahí. Y le da ese toque aristocrático. Por último, el Palacio Elende Salazar. Lo podemos encontrar a la calle Correo, haciendo esquina con la calle del Víctor, un palacio barroco del siglo XVII. Y destaca porque está en forma de esquina, y sobre todo lo más espectacular, es su escudo de armas. Hasta aquí vamos a dejar el vídeo, lo hagamos un poquito ahora. Recordar que quedan dos palacios importantes, aparte de las afueras y demás, pero del casco viejo y de la zona de Juan Luis del Sánchez, los que ya hemos nombrado en el vídeo del casco viejo, que es el casco de Gómez de la Torre y el de San Nicolás, donde está la primera sede del Banco de Pilbán. Así que tranquilo, aquí vamos a dejar nosotros el vídeo de los palacios y palaceres del casco viejo. Y como siempre, corta y pega, suscríbanse, denle muchos likes. Y como siempre, les digo, no nos dejen, porque esto no queda aquí. Y yo siempre digo, hasta luego. Y ahora digo yo, como en todos los vídeos, a gusto. Porque todos los vídeos. Ah, los de Bilbao. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a hacer bien. Bueno, cruelenquero, hasta aquí el vídeo de palacios y palacetes del casco viejo. ¿Te hace falta una cerveza? Muchos likes, muchos me gusta, a suscribirse. Como siempre les digo, no nos dejen, porque esto no queda aquí. No, continuamos. A ver, sí, toma. No, 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 no.